¡Caballeros! Sean bienvenidos una vez más a las Tierras Intermedias, y que la gracia les sonría. Quizás una de las cosas que más está llamándoles la atención es dónde conseguir las mejores armaduras del juego. Así que nos hemos puesto manos a la obra. Y a continuación, te voy a explicar cómo conseguir de manera súper fácil el armadura de purificador. Una de las mejores armaduras del juego y que tiene los mejores estadísticos. Aparte de que se ve muy imponente, es una de las armaduras que más te van a servir de manera anticipada en el juego. Y conseguirlo, créeme que está más sencillo de lo que puedes creer. A continuación, te voy a dejar sus estadísticos para que valores si vale la pena para ti o no ir por esta armadura. Yo te la sugiero ampliamente. Así que pues, vamos a comenzar. La ubicación de esta armadura es en la primera zona del juego. Así que no tienes que haber matado a ningún jefe principal para poderla obtener. Siendo esto, algo de lo mejor. La ubicación es en el pantano Ionia, en la primera sección del juego. Aquí tenemos que farmear a un enemigo que es mucho, muy poderoso. Cada enemigo que matemos nos va a estar soltando un set de armadura. Pero, por ahí, muchos dicen que es muy complicado tenerlo. No es nada difícil, es muy fácil. Yo lo conseguí en aproximadamente 20 minutos. Pero, si has seguido las guías del canal, créeme que eso va a ser muy sencillo. Puesto que vamos a utilizar el báculo y la invocación de la onda de piedra. Esta que siempre utilizamos para los momentos más difíciles. Debo decir que esa arma está súper OP. Si aún no la tienes, te voy a dejar aquí el enlace para verlo. Estos enemigos realmente son mucho, muy fuertes. Te recomiendo utilizar el bastón, empezarles a atacar y que lleves suficientes frascos de magia para que podamos restablecerlos. Ya que vamos a estar gastándonos aproximadamente una barra de magia para cada enemigo. Una vez que estemos ya en esta zona, simplemente hay que estar farmeando. Lo mejor de aquí es que te van a dar aproximadamente 600 puntos o 700. Cada que matemos a un enemigo. Así que, pues, en unos aproximados 20 minutos podemos hacer hasta unos 15 mil o 20 mil puntos. Dependiendo la suerte que tengamos. Pero, pues, como te podrás dar cuenta aquí en pantalla. Pues, bueno, yo la verdad, se los juro, no me tardé nada. Yo creo que fueron como 20 minutos a lo mucho en lo que estuve farmeando. Y es que, de verdad, esta arma me hizo un mega parote. Así que, pues, lo único que tienes que hacer es estar aquí regresando constantemente. Utilizando el punto de gracia que vimos al inicio del video en el mapa. En donde simplemente tenemos que ir a descansar y regresamos. De verdad es que no tiene mayor complicación. No tiene mayor ciencia. Pero es uno de los sets de armadura más importantes. Así que, pues, ya tienes una nueva armadura totalmente buena. Que eso es lo más importante. Una armadura que está a la altura. Y que, pues, bueno, ya después del set que vimos del día de ayer. Ya vamos a tener uno completamente nuevo. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal. Dejar tu pulgar arriba. Y, pues, nada. Hazme saber en la caja de comentarios qué te pareció este video. Me despido. Conmigo hasta un nuevo video. Y que la gracia les acompañe, caballeros.